Ahora se está normalizando, al principio nos costó bastante porque había muy poco tránsito, pero ahora de a poquito va tomando el ritmo. Bueno, una familia abocada enteramente a la profesión, el marido que recién lo decíamos fuera de micrófono, es el que tiene que hablar pero no le cuesta poner la cara. Disparó. Sí, toda la familia trabajamos, ya hace 12 años que estamos en la panadería y yo ya tengo mi familia panaderos también. Bueno, ¿cómo es la vida del panadero? El día a día, debe ser realmente muy cansadora, ¿no? Y te tiene que gustar realmente porque desde que te levantás, te venís temprano, elaborás, no tenés horario de salida y bueno, de luna a luna trabajamos nosotros. Y más allá de que ustedes tienen el negocio en el cual ofrece obviamente sus productos, ustedes también son, bueno, partícipe de otros comercios, digo, porque hay muchos comercios de la zona y eso es justo que, bueno, justamente compran sus productos. Sí, o sea, nosotros no hacemos reparto, todo lo que vendemos es acá en el local, en el despacho, pero hay comercios que vienen y llevan de acá. Bueno, Analia, ya imagino saludar a toda la familia a través del medio porque recién lo decía, digo, uno viene de una familia panadera pero también hay muchos chicos que detrás de cámara por ahí no aparecen pero están dentro de la panadería. Sí, sí, dispararon todo, no quieren estar. No quiero ninguno. Ninguno quedar. Siempre me mandan al frente a mí. Bueno, de paso le preguntamos cómo están trabajando, ¿hay cambio de horario? ¿Siguen trabajando con los horarios habituales? Y no, con los horarios habituales nomás estamos trabajando. Los productos siguen siendo siempre los mismos, ¿no? Siempre lo mismo, la misma elaboración.